Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, señoras, señores, ladies and gentlemen, welcome, bienvenidos. Antes que nada, gente, quiero decirle gracias. Gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Muchas gracias. Y bueno, reciban un saludote donde quiera que estén. A la hora que me estén sintonizando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que sea, gente, de verdad reciban un saludote y un abrazo aquí de su 4-8-8. Órale, súper. Y bueno, pues espero que donde quiera que estén, estén muy bien. Y bueno, estos fines de semana se la estén pasando súper. Y bueno, todo lo mejor para ustedes, gente. De verdad, un saludote, un abrazote, ¿ok? Sale. Sean todos bienvenidos. Y bueno, también quiero decirle gracias a todas las personas que últimamente se han suscrito al canal. Gente, sean todos bienvenidos, ¿ok? Y bueno, si usted va pasando por primera vez, bueno, pues déjame presentarme. Yo soy el amigo Chuy. Este es el canal del Cóndor 69 o 69. Ok, bueno, cabe mencionar que aquí solamente compartimos información y nada más, gente. Y bueno, para todos les invito a que se suscriban. Y también algo muy, pero muy importante, sí, activar las notificaciones y la campanita para que, bueno, los próximos videos, pues le lleguen de inmediato. Órale, súper. Es algo bastante, bastante esencial. Súper. Aprovechenme el segundito, gente, para decirles que les invito, sí, a que pasen por el otro canal. De esa forma, ustedes me van a ayudar, me van a ayudar como no se dan una idea, de verdad, porque hoy realmente necesito de su apoyo, ¿ok? Y bueno, pues ya saben, pasen por otro canal y compartan los videos, gente, de verdad, ese es el favor que yo les pido. Y bueno, pues así es que vamos a echarnos la mano así unos con otros. Órale, muchas gracias, de verdad. Ok, súper. Y pues bueno, vamos a tratar algunos puntitos. Ahora, ¿por qué no? Sí, hace tiempo que no los veo, hace algunos días. Lo que pasa es que, déjenme comentarle, estaba yo un poco malito de la garganta, así, por lo que pasa, por el cambio de clima y eso, pues bueno, pues sí, en realidad, ya como ya no tengo 20 años, por si me afecto de repente. Ok, pues bueno, este, muchachos, sí, este, bueno, pues estamos aquí de regreso y vamos a dar algunos puntitos de vista rapidísimo, como siempre, órale, sale, pues. Vamos a empezar diciendo, gente, que ya saben, sí, actualmente, sí, donde quiera que nosotros vayamos, sí, hay que usar el tapabocas, gente, de verdad, donde quiera que nosotros vayamos, hay que usarlo, de verdad, ok. Y otra cosa es que si no tenemos un tapabocas, sí que después de los sencillitos o tienen uno, uno muy bueno o no sé, con diamantes, ahora hay hasta con diamantes. Es algo bastante ridículo, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer, ni para pagar renta y otros se dan el gusto, sí, o el lujo más bien de ponerse un tapabocas con diamantes. Wow, ok. Bueno, pues, así es la vida, sí, así es la vida. Pero, bueno, pues, gracias a Dios, nosotros estamos bien y eso es lo que más cuenta, ok. Así es que si no tienen un tapabocas, sí, de otros, pues, simplemente usen su pañuelito, muchachos, sí. Siempre hay que tener un pañuelo en la bolsa para que es como emergencia, en dado caso de que, pues, bueno, no tengamos el cubrebocas, pues, simplemente usamos nuestro pañuelo, sí. Perfecto, ahí está. Y esto nos va, bueno, nos va a servir porque, bueno, pues, nos vamos a, bueno, pues, nos va a servir para cuidarnos, sí, a nosotros, sí, a nuestros semejantes, sí, a la gente que está alrededor, muchachos. De verdad, es algo muy, pero muy importante, ok. Bueno, y bueno, también cabe comentar algo rapidísimo, sí, que hay muchas personas, sí, que, bueno, tienen sus pensamientos diferentes y, bueno, pues, hay problemas, unos que se lo quieren poner, otros que no, unos que se pelean en el tren, en el metro, en el pecero, en la micro, en los supermercados. Gente, gracias a Dios todos somos diferentes, pero ustedes marquen la diferencia. Simplemente si otra persona no lo quiere usar, pues, no, no le digan porque para eso está la autoridad, porque es bien fácil para nosotros que somos educados decirle, oye, ¿por qué no te pones un tapabocas, sí, para que te cuides tú y cuides a los demás? Y, bueno, pues, no todo mundo lo toma de esa manera. De repente se molesta, ¿no? ¿Y tú quién eres? Bla, 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 que no sé qué, que bla, bla, sí, estoy en mi derecho de hacer lo que me plasta, bla, bla, es mi libertad, es bla, bla. Es algo bastante ridículo, de verdad. Y ojalá y esas gentes nunca se enfermen. Y si se enferman, pues, muérense en su casa. No vayan a ocupar una cama de un hospital, sí, porque ahí va la gente que realmente lo necesita, sí. Y, bueno, pues, este, bueno, entraríamos en detalles y algunos son bien feos, gente. Así es que ustedes simplemente cuídense independientemente de la demás gente que está a sus lados, sí, se lo ponen a ustedes traten de hacer lo suyo y nada más, gente, ¿ok? Y, bueno, pues, cuídense muchísimo. Órale, sale, pues. Bueno, pues, ahí está. Y, bueno, pues, el otro puntito que les quería comentar, gente, que actualmente ya todas las clases, pues, lo están dando por vía de internet, en línea, también por televisión. Entonces, bueno, pues, cabe mencionarles, gente, si ustedes tienen una televisión viejita, pues, desempolvenla, desempolvenla y regálensela a alguien que la pueda usar. Lamentablemente, no todos tenemos la oportunidad, sí, hay muchas personas que, bueno, tenemos la oportunidad de tener hasta 4K, una pantalla de 4K, sí, pero hay muchas personas, muchas personas en lugares apartados, pues, que en realidad, sí, no tienen ni siquiera una sencillita de 720, de verdad. Así es que, gente, si ustedes tienen la oportunidad de hacer algo por alguien, háganlo. Hay ocasiones, sí, que tenemos por ahí arrombada una televisión que ya es viejita y queremos verla nueva. Pues, la viejita, si tiene oportunidad, donenla, de verdad, regálenla a alguien, de verdad, le va a servir, ¿ok? Bueno, ese punto es muy, pero muy importante. Ahora, otra cosa, si ustedes, si ustedes tienen, si ustedes tienen una computadora, una computadora usada, sí, bueno, yo creo que todos tenemos por lo menos dos computadoras, sí. Así es que, si ustedes están ya usando la nueva, todos, todos queremos lo más nuevo, por supuesto, sí. Hay ocasiones que podemos comprarla, hay ocasiones que no, pero si usted tiene una computadora usada y que ya no, y que ya no la esté usando, que esté usando una nueva, sí, pues, esa viejita, traten, traten de arreglarla, traten de arreglarla, así, hagan una limpieza, bla, 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 y bueno, pues, este, y donenla, regálenla a alguien, alguna persona le va a poder servir, de verdad. Sí, eso es algo bien bonito, de verdad, cuando uno, uno tiene la oportunidad de ayudar a alguien, de verdad, es algo bien, pero bien lindo, ¿ok? Bueno, pues, ese, ese puntito, pues, ahí está. Y bueno, pues, el otro punto es algo bien, pero bien, pero bien importante, de verdad, muchachos, señores, señoras, si ustedes tienen la oportunidad de compartir su internet con alguien, sí, compártanlo, de verdad. Hay gente, hay gente que no, que no tiene internet, y ahora las clases están dando por internet, y bueno, todo está en línea, es, es, este, es bastante, es, no es necesario, es indispensable actualmente, sí, el internet, de verdad, hasta aquí nos ha traído la tecnología, sí, gracias a Dios que lo estamos viendo, lo estamos viendo, yo jamás pensé ver todo eso que estamos viendo ahora, pero bueno, pues, este, nos tocó vivir esta época, y vamos, vamos a seguir adelante. Es bastante, bueno, recomendable, si ustedes tienen la oportunidad, sí, de tener, de tener, este, internet, y de tener wifi, sí, compártanlo, sí, en lugares más apartados, o algún lugar de que no tengan, sí, llamen a su gente por ahí, no sé, en un cuartito, sí, pongan unas, unas mesitas con su sana distancia, por supuesto, sí, y bueno, pues, este, unas sillas, unas bancas, cualquier cosa, sí, y compartan el internet, sí, para que los muchachos vengan, vengan, este, vengan a, 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 a estudiar, sí, o hacer su trabajo, o hacer sus tareas, o lo que sea, si tienen oportunidad, es bastante importante, gente, de verdad, y algo que yo quiero recalcarles, muy, 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 muy importante, es que si tienen una computadora viejita usada, donenla, donenla, sí, regálenla a alguien que de verdad lo necesite, porque en nuestros países de Latinoamérica, sí, bueno, pues, quizás en Estados Unidos hay, la gente tiene una, dos, tres, hasta cuatro computadoras, y tabletas, y bla, bla, y los últimos celulares, lo que sea, pero en nuestros países de Latinoamérica, no todos tienen la oportunidad, sí, de tener, de tener varias computadoras, entonces, en una casa, en una casa siempre hay uno, dos, tres, hasta cuatro niños, a cuatro, este, muchachos, sí, en diferentes grados, entonces, si nada más hay una, hay una computadora, pues, ¿quién estudia primero y quién estudia después? Es bastante, bastante necesario, una computadora, sí, extra, que la puedan usar, así es que si tienen oportunidad, sí, de, de, de regalarle esa computadora a alguien, háganlo, háganlo, si, si nosotros tenemos dos computadoras, tenemos una usada, eso quiere decir que tenemos más o menos la solvencia de tener una nueva, es obvio, sí, así es que la viejita, límpienla y regálenla, eso es algo muy, pero muy importante, de verdad, ¿ok? Y bueno, gente, este, este video, déjenme decirles, sí, que es bastante, bastante importante, porque voy a decir algo, voy a decir algo que va a cambiar, va a, atención, sí, atención, esto es muy importante, voy a decir algo que va a cambiar, sí, bueno, que va a cambiar varias cosas en el canal, y eso es bastante importante, lo voy a decir al ratito, en unos, en unos minutitos, lo voy a decir de qué se va a tratar, y eso es bastante importante, sí, más importante para la gente que está suscrita, de verdad, es algo bien, bien, bien bonito, así es que bueno, pues seguimos adelante, órale, bueno, pues cabe, cabe mencionarles muchachos, sí, que todo lo que compartimos aquí, yo en realidad sí lo hago de la mejor manera posible, más fácil posible, sí, yo no le pongo a cortadores, no, porque, bueno, pues este, pues se me hace como, si vas a compartir algo, por qué, por qué hacer, por qué no hacerlo rápido, por qué no hacerlo de una manera bonita, sí, que si lo vas a compartir, pues no le pongas trabas, sí, y déjame decirle, los acortadores, no hay, no hay, no hay mucho problema con eso, entre comillas, le voy a decir por qué, porque bueno, de esa forma, las, las personas, sí, que hacemos videos, sí, bueno, pues por medio de los acortadores, bueno, pues se hace, se hace algún dinerito, sí, porque, pues bueno, pues acortadores son, son páginas de publicidad, sí, y es como se hace un dinerito, sin en cambio, yo igual, y no tengo dinero ahora, pero, bueno, no me gusta poner acortadores, no, de verdad, no, entonces, por qué les comento eso, porque yo sí, sí quiero que de verdad, ustedes, muchachos, o gente, sí, la gente nueva, sí, que me está viendo, que, que, a mucha gente que me conoce por mucho tiempo, hay mucha gente que es nueva, sí, déjeme decirle que, bueno, el punto es que yo siempre trato de hacerle la vida más fácil, ok, y bueno, pues este, ya saben que aquí, el hacer videos, gente, no es, no es tan fácil como, 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 como se piensa, no, hacer, hacer, hacer videos aquí cuesta bastante, déjeme decirle algo, cuando ustedes quieren hacer un video bonito, sí, por eso yo siempre les he dicho, muchachos, edúquense lo más que puedan, sí, si les gusta la música, métanse en la música, si les gusta la cocina, métanse en la cocina, si les gusta construcción, métanse en construcción, un día serán grandes arquitectos, no sé, ingenieros, lo que sea, sí, busquen siempre, siempre lo que a ustedes les guste hacer, y por ejemplo, a mí me gustan los videos, y me gusta, bueno, pues, me gusta aprender, todo esto, todo este tiempo que he estado, sí, he aprendido bastante, ya sabía algo, pero, ahora estoy aprendiendo más, y más, y más, y más, y más, sí, es algo bien bonito, ok, y eso cuesta, por supuesto, por supuesto que uno puede hacer videos hasta, por medio de un celular, aquí hago el celular, y también hay editores de video en celular, y eso, y ya lo subo, y nada más, ok, pero para mí no es el caso, a mí me gusta, a mí me gusta así algo que diga yo, que diga yo, oh, wow, eso lo hice yo, wow, súper, sí, sí, entonces, pero todo eso cuesta, sí, cuesta, bueno, saber manejar un programa, saber manejar otro, saber manejar otro, saber manejar otro, y así, y tener, y tener, bueno, pues, las herramientas necesarias, sí, que, gracias a Dios, poquito a poquito, yo he ido comprando mis cositas, sí, y bueno, pues, finalmente, las tengo, y puedo hacer este tipo de videos, sí, que, bueno, pues, a mí, bueno, pues, de verdad, todo este tiempo que he estado aquí en casa, bueno, pues, me han, me han ayudado, sí, a que no me deprima, y a que no piense cosas, ¿ves? Así es que, de verdad, es algo bien chévere, ¿por qué les comento esto? Porque, bueno, pues, nosotros, este, aquí, eh, gastamos mucho tiempo, sí, y de verdad, déjenme decirle algo, déjenme también comentarle algo bonito, sí, las personas, hay personas que sin ver el video, de repente, dejan, dejan comentarios, eh, así, medios malucos, o sin ver el video, ya le dieran un dedo abajo, o algo así, esa gente, gracias a Dios, todos, todos somos diferentes, pero bueno, cada, cada quien piensa diferente, y somos libres, sí, de, pues, de, pues, de expresarnos, pero vamos a expresarnos, si damos una crítica, tiene que ser constructiva, ¿ok? Porque de este lado, de este lado, de este lado, sí, cuesta, cuesta, de verdad, cuesta, sí, y más, bueno, pues, déjenme decirle, si, 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 por ejemplo, hay personas que ya, inclusive, hasta tienen, son dos personas, tres, cuatro, cinco, un grupito, sí, en que uno le maneja las luces, otro le maneja, sí, el audio, otro le maneja, este, no sé, los cables, otro le maneja la cámara, otro le maneja, sí, los diálogos, este, otro está tirando las fotos, independiente del mente del video, este, bueno, muchas cosas, sí, y este, y después, ya que se terminó eso, también tienen un editor, sí, y por, y yo, por ejemplo, en lo personal, yo hago absolutamente todo, desde la A a la Z, sí, por ejemplo, y déjenme decirle, mantener dos canales no es fácil, déjenme decirle que no es fácil, sí, por ejemplo, si yo quiero hacer los videos que estamos haciendo, como por ejemplo, el día de ahora, sí, tengo que montar este set, tengo que montar este set, tengo que saber de qué, de qué voy a hablar, tengo que saber, este, qué, qué material voy a usar y bla, 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 en bla, 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 ok, y después de eso, pues, bueno, vámonos a la edición, sí, también, por ejemplo, en la cocina, también, sí, hay que, hay que juntar las cosas, hay que hacer de qué se va a tratar, hay que, hay que montar el set allá, son diferentes luces, este, bueno, es muchísimas cosas, y yo lo hago todo, absolutamente todo, 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 y aparte de eso, cuando ya termino de eso, hay veces que el video, por ejemplo, el video, este, tarda 40, 40 minutos, lo puedo hacer en 40 minutos, ok, pero la edición es lo más duro, de verdad, hay veces que, por ejemplo, un video de media hora, de media hora, a veces me llevo editando las 7 horas, hay veces que un, que un video, por ejemplo, de la cocina, sí que tarda, no sé, 17 minutos, 15 minutos, 14 minutos, me paso más de 5 horas editando un video, y de verdad, sin pararme de la computadora, ¿sabes? De repente, ya como, ya estoy medio viejón, pues ya mis, de repente, mi, mi mano se, se entume, ¿no? Y, y de verdad, sí, o sea, no es tan fácil, ¿por qué les comento eso? Porque no toda la gente, bueno, pues, pues agradece, agradece el, el, el contenido, la calidad del video, este, bueno, cositas, sí que es bien fácil hablar, bien fácil hablar, sí, pero no es tan fácil realizarlo. Así es que por eso les digo, muchachos, sí, que bueno, pues, a toda la gente, sí, que hay que apoyar, sí, independientemente de que algunos videos sean mejores que otros, y eso, de todas maneras, hay que apoyar, muchachos, porque somos nosotros, sí, somos nosotros, que, que bueno, nos apoyamos unos a otros, solamente así, solamente así, vamos a salir adelante, de verdad. Bueno, pues, discúlpeme que, que le robé dos minutos extra de su tiempo, pero bueno, se los tenía que decir. Así es que, muchachos, siempre que vayan por algún lado, no solamente aquí, en este canal, sino en otros canales, por ejemplo, sí, sí, de verdad vale la pena, sí, darle un dedito arriba, pues yo se lo doy. ¿Por qué? Porque sí vale la pena, porque yo sé que hay trabajo detrás de esos videos, sí, hay otros que son demasiado sencillos, entonces, hay una cosa muy importante, una cosa es que sean sencillos, sí, por ejemplo, sí, y bueno, pues ahí entra la educación de cada quien. Ahora, si yo, si son sencillos, y pues simplemente, si a mí no me interesa, pues yo me voy de ahí, o sea, ¿para qué me quedo? ¿Para qué me quedo? Y voy a dar un comentario horrible, o voy a dar deditos abajo, sí, y bueno, si, si, en realidad ni me interesa, pero ya estoy ahí como una mosca en la sopa. Ok, gente, bueno, pues ya saben, sí, siempre hay que apoyar y ser positivos, y si dan una crítica que sea constructiva, y si, y si, y si hay que darle un dedito a alguien abajo, hay que decirle, mira, soy fulano de tal, soy fulano de tal, y no me gustó esta parte del video, y ¿sabes qué? Mira, este es mi canal, o mira, las cosas se hacen así, pero la mayoría no lo hace, solamente pica y se va. Ok, bueno, pues gente, ahí, ahí les, ahí les dejo este de tarea todo eso, órale, súper. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a dar uno, vamos a unos saluditos el día de hoy, ¿sale? Vámonos pues. Ok, bueno, pues vamos a mandar unos saluditos el día de hoy, sí, rapidísimo, órale, vámonos para allá. Bueno, vamos a empezar, sí, con Oscar San, ¿ok? Que dice, uy, uy, uy. Hoy hay un clásico, creo, sí, de, de, bueno, pues, yo estoy grabando el, el video, eh, que hoy que diez, hoy es sábado, ok, pero, este, bueno, es too late, sorry, porque estaba pidiendo, dice, una aplicación para Fire Stick para ver el clásico, el clásico es sábado a las diez, creo, algo así, ok. Bueno, de todas maneras, bueno, un poquito tarde llegó la petición, pero de todas maneras, sí, vamos a ver qué onda, ahora sale. Un saludote para Oscar. Bueno, también vamos a mandar un saludote, sí, para Freddy Vargas, Mendoza, ok, que bueno, pues, nos escribe desde Bolivia, ok, bueno, pues, un, un saludote para allá también, órale, bueno, sale, también un, un saludote, sí, para, dice, el ataque de la mesa, ok, bueno, que nos manda saludos y nos dice palabras, este, bonitas, ok, un saludote para, para ti, ok, súper. Y bueno, seguimos adelante, en este punto vamos a mandar un saludote, sí, para Víctor Rubio, ok, que nos escribe desde España, ¿y saben desde dónde? Desde Barcelona, ulala, sí, bueno, pues, un saludote, sí, a todo, a todos los tíos y las tías, o lo dije al revés, sorry, sí, las tías y los tíos, ok, sí, de allá de España, sí, y bueno, pues, a toda la gente también, este diablo hispana que ande por allá, por España, sí, y buenos saludotes, un día yo voy a ir por allá, para España, de verdad, un día. Ok, bueno, pues, el siguiente saludo va para Charly Rivera, ok, que bueno, pues, este, bueno, pues, nos dice palabras bien bonitas, y bueno, dice que, bueno, también, este, su esposa le encanta el otro canal, sí, y bueno, dice que ya están cocinando, gracias, es por mi culpa, dice, bueno, pues, este, pues, qué bueno, pues, Charly, te mando un saludote, un abrazote, a ti y a tu esposa, con todo respeto, sí, de verdad, hasta Bolivia, súper. Bueno, seguimos adelante, en este punto va a ser un saludote para Daniel Russo, ok, que nos escribe desde mi querido México, sí, desde Monterrey, sí, bueno, pues, un saludote, Daniel, siempre estás apoyando, muchas gracias, ok, espero que estés súper y tu gente también, órale, vale, ok, vamos a dar un saludote aquí para Oscar San Martín, ok, que bueno, pues, este, nos dice palabras bonitas, sí, y bueno, bueno, este, también, déjeme decirle que nos escribe desde la Argentina, y nos escribe directamente desde Neuquén, Neuquén, Argentina, hola, súper, bueno, pues, un saludote, ok, para allá, uh, las argentinas, qué, qué, qué guapas, y el fútbol, for girl, sí, una belleza todo, súper, ok, seguimos adelante, en este punto vamos a mandar un saludote para Diana Tolamantes, ok, que dice, viva México, sí, y bueno, pues, este, ya, ya están, este, bueno, todo este, todo este mes de septiembre, sí, son fiestas mexicanas, pero bueno, pues, el mero día fue el quince de la noche, pero de todas maneras, sí, este, bueno, pues, por ahí andamos festejando a nuestra manera, pero bueno, pues, ahí está, sale, un saludote para Diana, también un saludote, sí, para, eh, eh, Hany Momis, ok, que bueno, pues, este, eh, bueno, pues, nos dice palabras bonitas, de verdad, y bueno, pues, dice que nos escribe desde México, nos manda bendiciones, y bueno, pues, de aquí le mandamos lo mismo, y un abrazote, de verdad, con todo respeto, ok, súper, bueno, también vamos a mandar un saludote, sí, para, eh, Caifán 68, ok, que bueno, no me dice dónde me escribe, pero de todas maneras, un saludote a donde quiera que te encuentres, orale, súper, también vamos a mandar un saludote, sí, para, eh, Gaby, Zárate, ok, que bueno, nos escribe, nos escribe desde la Ciudad de México, ok, bueno, pues, un saludote, Gaby, para ti, un abrazo, para toda tu gente, de verdad, cuídense mucho, ok, abrazotes, besotes para allá, con todo respeto, ok, súper, all the best, ok, seguimos adelante, en este punto, sí, uh, miren quién me encontré, me encontré a mi cuñado por acá, bueno, quiero mandar un saludote, sí, muy especial para, para mi cuatacho, Gumer Méndez, ok, que siempre nos está sintonizando, viejo, donde quiera que estés, sí, pásatela chévere, de verdad, un saludote, de verdad, sí, sí, con todo cariño para ti, tu gente también, orale, súper, espero que estén muy bien, cuídense mucho, orale, súper, también vamos a mandar un saludote, sí, para, eh, Rufina, que nos escribe desde la Ciudad de México, uh, la, la, bueno, pues, saludotes también para ti, te mando un abrazo, de verdad, este, eh, bueno, pues, cuídense mucho, de verdad, sí, todo lo mejor, para ti, para tu gente, orale, súper, y bueno, también vamos a mandar un saludote, sí, para Janoval, eh, 70, ok, que bueno, pues, nos, nos dice palabras bonitas, felicidades por nuestras fiestas mexicanas, y también nos dice que, bueno, pues, ellos están, van a estar de manteles largos, sí, el fin de semana, que dice que es el 18 y el 19, sí, este, bueno, pues, es la independencia de Chile, y bueno, pues, viva Chile, ok, súper, arriba del Chile, jajajaja, hago eso, jajajaja, ok, bravo, y bueno, también vamos a mandar un saludote para Desi, ok, que bueno, pues, nos dice palabras bonitas, y bueno, este, nos dice que nos cuidemos, y bueno, también, cuídate mucho donde quiera que estés, un saludote, un abrazote, ok, súper, también para, eh, Manuel Salas, ok, que bueno, pues, eh, a ver si puedo ver rapidísimo, ok, bueno, déjenme decir algo bien bonito, por eso me gusta este, bueno, pues, este medio, y bueno, pues, yo disfruto realmente mi canal, de verdad, y bueno, estar aquí frente a ustedes, de verdad, yo lo disfruto mucho, porque bueno, pues, es, es, es lo que me mantiene vivo y con energía, sí, de, y por este tipo de comentarios, por todos, pero algunos de verdad me hacen, me hacen sentir muy bien, de verdad, por ejemplo, Manuel Salas dice, gracias, amigo Chuy, por todas tus, por todas tus, tus, eh, aportaciones, muy buenas, y bueno, también dice, viva México, saludos desde Australia, sí, para que vean que, que bueno, mucha gente de nuestra habla hispana, sí, está en otros continentes, sí, y gracias a este medio, sí, podemos llegar a cualquier rincón del mundo, de verdad, es de verdad un placer, sí, saludarte, Manuel, de verdad, donde quiera que estés, cuídate, cuídate mucho, de verdad, súper, y bueno, por último, vamos, vamos a mandar un saludote, sí, para Salvador Bach, ok, que nos escribe directamente desde El Salvador, sí, y bueno, pues, eh, quiero decirles, gracias, gracias a todas las personas que se toman un minutito para escribirme, gente, muchas gracias, de verdad, el tiempo que yo de empleo de este lado, yo lo hago con mucho gusto, de verdad, súper, es un placer estar aquí con ustedes, ok, bueno, ahí están los saluditos del día de hoy, y bueno, pues, vamos con la noticia del día, muchachos, sí, déjenme decirles que esto es bastante importante, sí, inclusive, o más bien, es más importante para la gente que está suscrita, ok, porque, bueno, pues, la gente nueva, algunas personas, igual, y después de este video, igual, hay muchas gentes, muchas personas se van a ir, pero bueno, aquí, aquí una persona o mil van a ser siempre bienvenidos, ok, lo que le voy a decir, no sé, quizás algunas personas no les guste, quizás no sé, pero bueno, es por, por, pues, por lo mejor para todos nosotros, déjenme decir algo, actualmente, sí, en cuanto por, por lo de la pandemia y todo eso, sí, anteriormente ya YouTube estaba muy, pero muy, muy fuerte en cuanto, sí, a, a, a lo que se publicaba en, en los videos, ok, y bueno, ya cuando empezó la pandemia, pues, ya saben, sí, que todo es vía streaming y entonces, bueno, pues, entonces, bueno, pues, ya algunos meses atrás y eso, han cerrado muchos canales, de verdad, han cerrado muchos canales por el contenido, sí, ¿por qué? Porque de repente se muestran logos, porque de repente se dicen nombres de compañías y bueno, pues, esas compañías cuando empezó la pandemia, que ya tenemos casi seis meses o algo así, y bueno, pues, ellos tienen gente y se dedicaron, sí, a, a buscar, fishing, sí, a pescar todo ese tipo de, de canales, sí, que tenía ese tipo de contenido, sí, y bueno, pues, este, que estaban, pues, mostrando demás y bla, 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 y bueno, pues, muchas personas, incluyéndome a mí, pues, bueno, al principio de la pandemia, eso ya venía de, de, de atrás, y este, bueno, pues, este, se han perdido canales, de verdad, han cerrado muchos canales, porque esas compañías son pesadas, de verdad, los nombres de la compañía, pues, obvio, no lo voy a decir, porque, pues, está prohibido por acá, pero me refiero, sí, a las grandes compañías, como, bueno, los, los, los dueños, sí, del, 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 de las, de las compañías de pelis y todo eso, sí, que son de verdad, grandes cocodrilos, de verdad, y déjeme decirle algo, esas compañías son multimillonarias, pero son bien hambriados, porque siempre quieren más, y bueno, pues, ahora, si, 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 si hay muchos canales, por ejemplo, sí, de, este, que están mostrando de cómo hacerlo de una manera gratis o algo así, pues, ¿qué pasa? Para ellos ya no hay negocio, ¿por qué? Pues, mucha gente ya no les hace el gasto, ¿ok? Entonces, pues, eso de, de suscribirse y bla, 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 de, en, en todo ese tipo de cosas, sí, que hay una mensualidad y que pagarla y eso, sí, pues, de eso es, hacen sus, sus, sus millones, ¿ok? Este, entonces, yo, en, en, bueno, a raíz de todo eso, después, déjenme decirle, después de, de, en otro video voy a decirles qué cosa realmente pasó con el otro canal, es algo bien feo, bien asqueroso, bien triste de verdad, y se los voy a decir, sí, yo estoy recopilando toda la información para decirles de verdad qué cosa pasó y es algo bien feo, pero bueno, eso va a ser cosa de otro video. Por hoy solamente quiero concluirles, muchachos, sí, o gente, sí, que a partir de hoy, sí, voy a tratar de mostrar casi nada, de verdad, casi nada, pero siempre yo les voy a dejar, sí, siempre, siempre pasen por abajo, ahora sí que siempre pasen por abajo, porque ahí siempre les voy a dejar el regalito, siempre, siempre va a haber una conexión que les va a llevar ahí y va a ser, van a ser aplicaciones para que ustedes lo pueden instalar en todos sus dispositivos, ok, eso está bien chévere para toda la gente que es nueva, igual, y después dice, oye, sí, 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 yo vi tu video y nunca, nunca mostraste nada, sí, bueno, pues por eso les dije que era, este era muy, pero muy indispensable y más bueno, sí, para la gente que está suscrita, porque la gente que ya está suscrita ya sabe cómo yo hago mis videos, ya sabe qué, qué, qué cosa, qué cosa comparto y cómo los instalamos, así es que si ustedes no saben, pues vean un video de los anteriores, sí, y bueno, pues ahí explico todo el rollo, órale, bueno, pues esa era la noticia muchachos, ok, bueno, pues ojalá y me entiendan, ojalá y me entiendan y déjenme decirle que eso es beneficio para todos, porque, pues mientras más largo el camino sea, pues mejor, vamos haciendo mejores cosas, órale, súper. Y bueno, por supuesto, ¿qué les parece si les invito a el cuartito secreto? ¿Y qué tengo allá? Sí, allá tengo una computadora, así que sirve esta, está dormida igual que yo, está bien lenta, solo la uso para ver los, para ver los comentarios, porque no, no da para más, está muy, muy lentita, pero bueno, pues es lo que hay. Ok, muchachos, bueno, pues este, vamos para allá, les voy a mostrar algo de qué se trata, sí, bueno, pues este, después vamos, este, vamos a ver de qué se trata. Pues bueno, vámonos rapidísimos y vamos a ver la aplicación, sí, voy a subirla y bueno, vamos a ver qué onda, sí, este es mi emulador, sí, vamos a abrirla, sí, esta, este, esta, de verdad, está muy, pero muy, muy buena y vamos a verla dónde está, está aquí, mire, vamos a darle un clic y se llama, cómo es que se llama, vamos a esperar, bueno, pues ahí está, mire, sí, solamente aquí nos pone ya rapidísimo, sí, el contenido, como pueden observar, tiene, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones y siete opciones, ustedes simplemente, yo les voy a enseñar algo, algo, este, rapidito, sí, ustedes simplemente explórenla, por ejemplo, si van ustedes por países, sí, vamos a ver aquí y bueno, pues aquí vamos a tener allá algunos países, por ejemplo, tiene, tiene aquí algunos países de Centro, Sudamérica, si ustedes pueden ver aquí arriba, simplemente explórenlo y este, todo esto está jalando, pues más o menos chingón, ok, por ejemplo, yo voy, yo voy a ver México y bueno, aquí tiene todo lo que es México, ok, bueno, vamos a dar un pasito para atrás, en este punto regresamos aquí donde dice el principio, aquí donde dice principal y bueno, pues abajo, como pueden ver, sí, dice, dice principal, buscar y activar, simplemente vamos a usar el que dice principal para regresarnos y bueno, ya vimos por países, vamos a ver aquí donde dice cine, vamos a darle un clic aquí y bueno, pues aquí ya nos pone todo lo que es, lo que es este, lo que es lo de las pelis, ok, por ejemplo, si queremos ver, por ejemplo, FOX, sí, damos un clic aquí, nos pone todo el contenido de FOX, ok, si queremos ver todo el contenido de España, por ejemplo, vamos aquí, sí, vamos aquí, aquí nos pone todo el contenido de España, ok, ahí vamos para atrás, en cuanto a pelis, vamos a ir otra vez a principal, ustedes simplemente explórenlo, ok, ok, aquí donde dice, donde dice variado, simplemente ustedes explórenlo ahí, mire, nos pone ahí ya todo, todo el contenido aquí rapidísimo, sí, esto de verdad está bien chévere, porque por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo quiero ver, no sé, un ejemplo del mundo, sí, voy a dar un clic aquí rápido, sí, rápido, y aquí, por ejemplo, aquí ya me pone, sí, de dónde lo quiero ver, de Chicago, de Nueva York, de Miami o de Philadelphia, sí, está bien, pero bien chévere, ok, vamos a ir para atrás, y ustedes simplemente aquí exploren todo esto, está funcionando bien perrón, ok, sale, vamos a ir para atrás, y bueno, gente, vamos a ir al principal, y bueno, vamos aquí a donde dice, este, cultura, pues ya saben todo lo que tiene aquí en cultura, y bueno, pues vamos a ir otra vez a la principal, y bueno, pues aquí vamos a ir a donde dice deportes, por ejemplo, sí, y bueno, pues aquí ya nos pone todo el contenido de los deportes, que está de verdad bien chingón, gente, de verdad, está bien, pero bien chévere, vamos a ver aquí el este, sí, y nos pone, mire, por ejemplo, el BIN, yo le cliqué y nos va a poner tres opciones, vamos a ver, sí, la primera, vamos a ver qué onda, sí, ahí está gente rapidísimo, sí, ahorita está jugando el Real Madrid, creo, no sé, y bueno, pues ahí ustedes simplemente exploren, todo esto está de verdad espectacular, vamos a ir, ustedes simplemente aquí, exploren todo lo que son deporte, ok, y bueno, pues si tienen nenes, bueno, pues ahí está, con dice infantiles, ahí está todo esto bien chingón, a mí me encanta ese Cartoon Network, sí, está bien chévere, ay, 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 vámonos, vámonos, y bueno, sí, este, bueno, pues ahí está, vamos al principal, y bueno, pues aquí, simplemente si ustedes quieren ver ese del Pluto, pues bueno, pues ahí está la otra opción, yo voy a regresar, y todo esto le digo, gente, está bien chingón, esta parte donde dice variados, sí, está bien chingón, ustedes simplemente explorenlo, de verdad, está espectacular, miren, sí, un clic y está funcionando todo perfectamente, ok, bueno, ahí está, y bueno, pues ustedes simplemente explorenlo, ok, todo eso está funcionando perfectamente, de verdad, ok, bueno, ok, y bueno, cómo la vamos a instalar, sencillo, yo le voy a dejar dos opciones, entonces simplemente ustedes vayan, sí, y bueno, pues la descarga, le voy a dejar dos opciones, si una no les funciona, le va a funcionar la otra, vale, súper, ok. Bravo. Pues bueno, muchachos, muchachas, señoras, señores, este fue el video del día de hoy, ojalá y me hayan acompañado, y si me acompañaron, bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, de verdad les agradezco, ok, y tengo que preguntarles como siempre, sí, si les gustó el video, ya saben, apoyen como, deditos arriba, espero sus comentarios, díganme de dónde son, sí, para que los próximos saluditos, bueno, pues estemos incluidos ahí en la lista, y bueno, pues cabe mencionar que no dejen de pasar por el otro canal, apoyenme por ahí, y vamos a seguir adelante, muchachos, ok, y bueno, pues este, ya saben que bueno, pues este, este fue el video, y los veo en el próximo video, ok, vale, ok, people, thank you very, very muchachos, siguen en el next video, yo soy el amigo Chuy, y bueno, déjenme decirle algo, es fin de semana, y si tienen chance, pues ya saben, pongan mejor que al niño, jajajajaja, pero si hacen fiesta, no dejen de invitarme al bautizo, orale, sale pues, jajajaja, chao gente, los quiero, yo soy el amigo Chuy, sí, y nos vemos en el próximo video, chao, bye, bye.